Este primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores. Es la oportunidad de la clase obrera mundial para exigir a través de manifestaciones legales reivindicaciones laborales o realizar mejoras a las condiciones de los trabajadores. Los mártires de Chicago son el origen de la conmemoración del primero de mayo, quienes por exigir la reducción de una jornada de ocho horas de trabajo, derecho a huelga, libertad de expresión y asociación, así como trabajo y salario justo, en el año de 1886 fueron atacados por policías durante la huelga a la que tuvieron que recurrir, ya que los patrones no accedían a sus peticiones. En aquellos años, las condiciones de trabajo eran precarias, las jornadas laborales se podían extender a 18 horas continuas. Fue en 1913 que se conmemoró por primera vez el Día del Trabajo en México, cuando 20.000 obreros marcharon y exigieron al gobierno la implantación de la jornada de ocho horas de trabajo, pero fue hasta 1925 que el entonces presidente Plutarco Elías Calles estableció la celebración de forma oficial.